Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en Miraflores y por fin vamos a poder conversar con Mario Poi después de un montón de discusión y vamos a conversar con él. Mario, ¿por qué te has vuelto un poco agresivo conmigo? Porque eres un vivo. ¿Por qué? Claro, quieres explotar a Mario Poi como tantos otros y no quieres pagar. Entonces Mario Poi se muere de hambre y tú hiciste con la barriga llena. Eso es todo. Yo he bajado de peso, Mario. Ni siquiera soy tan lleno. Últimamente he bajado. Yo quería hacer una pregunta. Todo el mundo dice que estás loco. Yo no creo que estés loco, Mario. Bueno, si todo el mundo cree que estás loco, está bien porque estés loco. No, que tú estés loco. Está bien porque lo que se dan creyendo. Yo no soy quien para decirles que no. Pero tú te haces el loco. Yo no sé lo que tú crees. ¿Ustedes recontra vivo o no? Vivo no. ¿Por qué vivo? ¿Sabes qué significa vivo? ¿Qué significa vivo? ¿Sabes qué significa? Que soy un pícaro, que soy una persona que trato de sacar provecho de todo. Y simplemente yo trato de que no sean vivos conmigo. Nadie es vivo contigo. Claro, como que nadie. Si me quieres filmar y no quieres pagarme nada. Apenas me he dado 5 soles ahora. Entonces, ¿qué cosa quieres? Que te diga que va acá. Bueno, y hablemos de la chucha perdida de los incas. ¿Por qué se amara tanto en salir? ¿Y de qué trata? Bueno, la chucha perdida de los incas es un video que lo he hecho yo. Y que, bueno, lo tengo dentro de mis obras de arte. Porque mis filmaciones son obras de arte. Yo he estudiado ciencias. No en la comunicación, pero ciencias políticas, psicología. Y aquí está, de psicología de la Ricardo Palma. He sido profesor de ciencias políticas en la Universidad de Salamanca. ¿Y qué pasó? ¿Y tu campaña congresista? ¿Y todo esto para qué? Y aquí está, de arte. Academia Real de Bellas Artes, Instituto Superior de Arquitectura, en Bélgica. Así que ahí la parte artística es histórica. ¿Y todo para qué? Bueno, después de ahorcar a Balvin me fui a la mierda, ¿no? O sea... No, le dije ahí, le dije... ¿Te arrepientes de eso? ¿Y quién eres tú para decirme si me arrepiento o no? No soy nadie, te pregunto. No, no, no me pregunto. Son preguntas con Judas, son... Te arrepites. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Pero tú eres un colo. Pero ¿por qué me dices te arrepientes? No sé, tú qué cosa eres, el juez, puta, te arrepientes. Yo sí me arrepiento. No sé, huevo, pues. Eso no es así. Es una pregunta cojuda que no tiene respuesta. Soy un cojudo, disculpa. Gracias. Soy un gran cojudo. Y debes reconocerlo. Tu libro se llama Solo sé que soy un imbécil, ¿no? Por la hueva no estudie. Yo solo sé que soy un cojudo. Claro, porque ser imbécil, reconocer que uno se equivoca, es ser inteligente. ¿De acuerdo? Ajá. Así es. ¿Qué pasa con tu campaña de congresista, Mario? No hay plata, pues. Le metí a un partido que no era el adecuado. Era un partido senderista. ¿Senderista? No, pues ahora... La número uno era la... Los Mila Porto... La Porto Carrero. La Lucía Porto Carrero. Ella era de sendero. Sí. Y el Ciro Galvez. Todos están infectados de giardistas. Pero no hay que hablar de política. La política apesta. Oye, una curiosidad. Señor Mejite. Cuando vine el señor que está allá, el señor que está en el puestito, me dijo, ah, vas a venir a entrevistar a Mario. A Mario le encanta que venga a entrevistarlo. Y cuando me ha visto con la cámara, está puesto reconto agresivo. No se ha hecho nada, Mario. Me encanta. Pero a ti no le encanta que la entreviste. A ti no te gusta que la entreviste. Si eres una persona en verdad, te entrevista. A todo el mundo le gusta que la entreviste. A todo el mundo. Yo no sé a quién no le gusta que la entreviste. Yo no encuentro a nadie. ¿Cuánta gente te entrevista? Bastantes estudiantes, me han dicho. Te entrevistan, sí. Entrevistan y les cobro. Yo tampoco soy un huevón. No tengo que cobrar. De algo tengo que vivir. Pero antes no cobraba. El año pasado cuando te grabé. Estabas recontento que te grabé. Porque estaba en una campaña política. Entiéndeme que todos los medios de comunicación para mí era un plus. Ah, ya. Yo no candidateo a nadie. ¿Para qué voy a soltar mi imagen? ¿Y en serio estás haciendo terapia de pareja como me contaste? Porque no sé. O sea que yo estuve por las huevas, psicolombia. Soy psicólogo por las huevas. Y como veo a un médico, oye, ¿verdad que estás curando, chucha? O sea que no puedo curar. Cuéntame. ¿Qué problema es tan idiota? Agajo, hay que ser bien por jugos para hacer esa pregunta. Oye, o sea, ¿estás haciendo terapia de pareja? Chucha, o sea que estudio psicología cinco años para no hacer terapia de pareja, para no tener pacientes. Dime, ¿esa es la lógica tuya? Me estás tratando como un gran huevón, ¿no? No, un gran no. Una bestia. ¿Cómo se te hace esa pregunta? Es como yo te digo, oye, estás filmando. Voy a reformular mi pregunta para que no se... Estás filmando, sí. Oye, ¿y para qué filmas, ah, chucha? Yo no sé, para venderlo, para que la gente vea a Mario Poi y ya está tu web. Pero estás molesto, estás molesto. Simplemente que me agarras de huevón y me agarras de cojudo y yo sé... Ay, qué bien, qué bien. Y vengo a saludarte. No, saludarme sin cámara, bestial. Pero con cámaras... Pero estás agresivo, yo no he hecho nada. Vengo a darte buena noticia. No, 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 sí me has hecho. Me vienes a grabar y no me pides permiso. Eso es una agresión. Pero usted te ha pedido... No me has pedido permiso, te has sentado y te pones a grabar. Entonces, antes tenemos que hacer un trato, como ya lo hemos hecho. Pero tú eres un personaje público, Mario. Está bien que sea un personaje, pero también tengo derecho a cojudo. Ah, sí, porque eres un personaje, todo el mundo puede fagocitarme. Puede decir, pero puta, es un... Tengo el derecho, como lo hacía Salazar, que sacó un... Sacó todo un Mario Poi, el asesino de Balvin, esa cosa, y se lucró. No le he hecho juicio porque no tengo flojera de hacer juicio. Pero yo le puedo hacer un juicio. Una imagen es una imagen, oye. No por la hueva, si no, firma cualquier otro. No, porque tú te sientas acá, tú te expones a que la gente te grabe, te tomes fotos, te filmas, tampoco estás en tu casa. Yo le cobro, yo le cobro. También si quiero me tapo. Y es mi derecho si yo no quiero que... Si yo no quiero que salga mi cara, yo me tapo la cara y se acabó. Y listo. ¿Alguien me puede decir que no? Está bien, Mario. Dime. ¿Alguien puede decir que es mi derecho, es mi imagen? Si quiero, la doy. Si no quiero, no la doy. Me estabas contando acá esas terapias de pareja con antifaz. No, esa es en una época. Ah, en una época. Ya no, ya. En una época de bicicleterapia de pareja con antifaz. ¿Y cómo funcionaba eso? Bien. ¿Por qué con antifaz? Era pues para evitar... La cara tiene un montón de estereotipas. Ajá. Entonces tú tienes una imagen ideal del psicólogo. Entonces cuando te tapas la cara, funciona mejor. Porque tú te imaginas al psicólogo ideal, no a la persona que se está entrevistando, que ya bloquea una serie de comunicaciones. Tanto así que cuando yo me quitaba la antifaz me decía, qué desilusión, porque todos creían que mi cara era diferente. ¿Entiendes el experimento que hice? ¿Y a tus terapias sigas con pelo verde o haciendo mal? En esa época no usaba pelo verde. No usaba pelo verde. Estoy hablando del año 80. Ah, hablas del año 80. En esa época yo me atrevería mis consultas con antifaz, o sea, con una bolsa, ¿no? ¿Con una bolsa? Una bolsa de dormir, pues, ¿no? O sea, una... ¿Como un pasamontáneo? Una almohada. No, la... El forro de mi almohada me lo ponía. ¿Y ahora ya no es esta repareja? Acabo de terminar una telepa de pareja y la acabo de filmar y se lo voy a vender. Pero con antifaz ellos. Para guardar el anonimato y la reserva de la... De la pareja, ¿no? Para que no lo identifiquen. Y, pero, el caso es interesante de esta pareja. Yo me acuerdo que el año pasado me dijiste, ¿por qué si en Chile están filmando la película de rey de los huevones, por qué no podemos filmar la chucha perdida de los incas? Acá conmigo. Bueno, la chucha perdida de los incas era antes de rey de los huevones. Yo sé, yo sé. Es una comparación. Lo que pasa antes, ¿no? Y, no, es que lo que pasa es que acá en el Perú, este... Aunque nunca me han criticado, siempre, inclusive, Bailey ya lo promocionó, lo promocionó, este... Beto Ortiz, lo promocionó... Eso hasta hoy ya... Ya inclusive me había desanimado de hacerlo, pero rescaté lo que había filmado ya en Carapoto, en la selva y... ¿De qué trata la chucha perdida? ¿Cuál es la trama? Ah, pues si te lo digo, la trama... No, pero no me cuenta la película. Es una chucha que está perdida y la encuentro. Y la chucha que la encuentro es una chucha hecha en mármol trabajada por los incas. No jodas. Está en la selva. Y yo sé, es un trabajo arqueológico. ¿Qué fue la película de las niñas se agarra y yo cuando trabajaba en la Universidad de Lima la proyectamos que era mi crimen al desnudo? Ese es un huevón. ¿Por qué? Estafador nunca me pagó nada. Te explotó, te explotó y... Ay, Mario, te pego jugo, te pago cuando era la taquilla, vino la taquilla y me pegó medio. No, es que... Me crema el... No, no solamente a mí, sino a todo el mundo. No, pero es que supuestamente... Y ese, desgraciadamente, ese es el delincuente del cine que hace que ya nadie colabore con él. Si viene donde se agarra, le pego. ¿Le pegarías? Porque no le puedo pegar, qué chucha. O sea, que no le puedo pegar un huevo que yo estoy con ganas. No, no es nada. Porque me he estafado, pues, me he estafado. Tú sabes, yo tengo que comer, yo tengo que comer. Pero después, tú renunciaste. Es un baisazo, claro. Tú renunciaste y pusieron un autor de reemplazo por ti. Claro, pues. ¿Supiste? No, súper, sí. Yo no quise trabajar más con él. ¿Fuiste el estreno de la película o no? ¿Qué voy a ir? Pues, si no me quieres pagar, qué cosa. Voy a ir a un tipo, bueno, felizmente, gracias a Dios, eso ya se acabó y listo, ¿no? Pero es un tipo de robo. Eso es un robo. ¿Y has visto otras cosas en cine peruano, aparte de la niña se agarra? No me gusta verla en cine peruano porque no... No es... Como dice, el Robles Rodoy es una mierda de gato. ¿Tú mañas a Robles Rodoy? Claro. Y esa es la frase de él, es una mierda de gato. ¿Y por qué? Porque todo el cine peruano, todo el cine peruano, problemática. ¡Ay, qué lindo, que la puta madre, que sufre, que para acá, que los senderistas, que para acá... Y pa, 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 pa. Conchas, eso ya lo sabemos, pues, que al lindo lo aplastan y que le sacan la concha. Eso ya lo sabemos. Y tú te vas a una tragedia, que ya la vida cada uno no es una tragedia, pero tú vives a una tragedia. ¿O no? O tú vives en paz. Y vives a una tragedia. Ya, entonces, pues, ¿quieres ver más tragedia? Te vas al cine a ver más tragedia. No, el cine está hecho para divertir, para reírte. Ese es el problema del cine peruano, ¿tú crees? Entonces, todo el problema del cine peruano es que, puta, se meten en asuntos filosóficos. Oye, ni... Como se llama, ni Fellini, ni todo, y todos esos grandes autores, por ejemplo, el cine italiano, por ejemplo, el dólar agujereado, el cine italiano, western italiano, ¿no? De Bertolucci. Hacen chistes de las cosas que otros toman en serio. Porque tú te vas al cine a divertir, te cagajos. Tú sabes, estoy de problema. Por eso que mis películas son reality, no tienen guión. Y es chistoso, ¿por qué? Porque, bueno, es chistoso porque se hablan cosas, tampoco preparas con guión, ¿no? O sea, que salen naturalmente de uso. Y eso es una cosa natural. Lo que Natura no da, Salamanca no presta eso, ¿no? Entonces, es que... Bueno, y no hay presupuesto tampoco acá, porque la industria del cine hay que explicar. Primero, porque no hay talento. Y todas las películas acá, la gente va de patriota, ¿no? Pero, no, no sé. ¿Cuál fue la última película de peruano que viste? No he visto ninguna. No, debes haber visto alguna en televisión cuando sea, ¿no? No, no, en televisión la... Me aburro, pues. Me aburro, me aburro. Ay, el viecito. Ay, la conjuve. O una de esas que hicieron de... Con Berti, esa de... De Sebastián y Marquesa, de Españoles. Ah, este... El bien esquivo. El bien esquivo, joder. Va a estar distraente. Para ver una película peruana, creen que lo van a aplaudir. Sí, porque la tragedia, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo tiene su tragedia. Y no hay tipo, peligro la junto que te vas a decir, tipo Porcel, por ejemplo, ¿no? Ah. Que no, ¿por qué chucha? Tienes que mandar mensaje. Ah, no, que tienes que mandar mensaje. Porque es una obra social, una obra cultural. Se van a la concha y es una... Una obra, van a... Mensaje, mensaje, a veces se mueren de hambre. Porque con eso de mensaje nadie va al cine. ¿Y el cine de Robles hoy las viste? También otra huevada, ¿no? O sea, son... Un platanazo, mis... ¿Ustedes qué cosas invierten en un cine? Millones. Talentos tiene poca gente. Y esa no estará en el Perú, jamás. Jamás. Si tú quieres hacer un cine, tú tienes que agarrar, pues, un director de cine de Italia. De Italia, no de Estados Unidos, ¿sabes? ¿De Italia? O sea, europeo, ¿no? Italia, pues Italia, las mejores películas, los mejores series de cine son italianos. O no vas a comparar a las películas, este... ¿Cómo se llama? De Estados Unidos, que son como Ben Hood. Pura plata. Tú ves carros que revientan. Boom, boom. Esas cosas, carajo. Esas emociones. No son emociones. No tienen, este... No sé. Venga panillo, ¿no? Se golpea. Boom, revienta. Pero hay un montón de plata que se gasta. Helicópteros que caen, submarinos. Es justo un montón de plata. Pero tú ves, sale de la película americana y dice, chucha, cuánta plata se gastó. Pero en la película hay agresión. Además, además es tan fantasioso que se ha salido en la realidad. ¿Tú fue que el hueón agarra y pa, 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 tira balas? Puta, el hueón no muere. Y ni siquiera son balas, son rayos que son... Rayos láser, le caen encima. Que el jovencito nunca muere. ¿Qué propondrías por el cine peruano? Nada, yo soy otro imbécil del cine porque, chucha, ¿voy a proponer yo? Yo no puedo proponer nada. Si yo soy el más ignorante todo del cine, sé que lo que yo pueda proponer no vale. ¿Por qué? Porque primero el cine peruano está a las huevas y yo no he estudiado cine. Sería muy petecioso. Propon, como acá todo el mundo se pone a esto, esto, como los políticos. ¿Qué esto voy a hacer? Y después roban, ¿no? No, pues, estamos a las huevas. Cada cosa en su sitio. Nosotros no hemos nacido para hacer cine. Estamos vedados para hacer cine. Lo único que nos queda es mirar las películas de los americanos, no, ni los americanos, francesas. Películas europeas que son muy bonitas y fuertes y, no sé, por algo son caquilleras, por algo le dan el Oscar. Pero no jodas. El Oscar le dan no porque... El Oscar es una huevada. No, no, no. Sí. Y no es ni la sombra de lo que era antes, Mario, por favor. No, en algo, en algo, bueno, pero por lo menos compara uno del Oscar con una película de acá que tiene éxito y puta le dan. O sea, hasta la posición de cámaras. O sea, no, no. El cine es... El cine, ¿qué cosa es? El cine, ¿qué cosa es? El cine es hacerte creer una realidad que no es. O sea, hacerte vivir algo como... Pero todos son actores. Todo es falso. No existe nada. Una bala no existe. Pero que te impacte y que realmente eso... Hay pocas pequeñas cosas que lo logran. Como los libros. Tú puedes escribir un montón. Fantasías tienes para hacer lo que te haga. Pero del libro, el que te llegue y el que te impacte, le hagas el premio Nobel. Pero Neruda, por ejemplo, debo escribir los versos más tristes esta noche. Hola, ¿qué tal? Carajo, eso es que es formidable, ¿no? Cuando la obra golpea de Hemingway. Entonces, cuando la obra golpea... Son cosas... Son frases, son genios. Son personas que escriben y en esa literatura me dan... Como, por ejemplo, la poesía de César Vallejos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo lo sé. Son cosas... Son palabras simples, pero saben y tejerlas. Y como los cantantes también, a nivel de voz. ¿Pero qué propones tú por el cine peruano? Nada. Te voy a proponer, soy un poco de huevón. Soy el más huevón de todos los huevones. Entonces, ¿qué chucha voy a proponer? Es como le preguntes, pues, a uno... No, el más huevón creo que soy yo, que todo el rato me has insultado. Pero es que eres un vivo, pues. Es como la imagen de Mario Puey. Yo sé, estoy consciente que tengo cierto writing. Por algo me paga Bailey, por algo me paga Beto... ¿Te pagó Bailey? 100 dólares me paga siempre. Eso es... Pregúntale a Jimena. Jimena Ruiz-Rosco. Pregúntale a Beto Ortiz también, si no le pagan a Mario. Pregúntale a Gilebrand. Todo el mundo quiere salir con Gilebrand. Sin embargo, yo le digo, Gilebrand me paga. Si no, no voy. Y van y me pagan. ¿Y por qué me pagan? Porque les doy writing. Y porque le doy writing y tú me estás pagando 5 lucas. Puta madre, que eres una mierda. Yo no le he pagado nada, Mario. Porque somos grandes amigos. No, 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 todavía ves. Ahí está la primera mentira, carajo. Por eso no es reality, es verdad. Y te voy a sacar los 5 lucas que me ha dado. Puta explotador de mierda. Aquí está. Aquí está. ¡Qué le diré, reality! Ahí están las 5 lucas que me ha dado. Y todavía le pedí más. Y me dijo, no tengo Mario, no tengo, no tengo. Puta, y tiene un cine. Puta madre. Mi querido embajador. ¿Cómo está usted? ¿Con qué conferencia? ¿Aquí fue? Embajador. ¿Embajador de dónde? Ah. ¿Embajador de dónde? Fue embajador de, ¿cómo se llama? Ya fue, ya fue. Pero bajan pues, se queda el rango. Bueno, tú trabajas como embajador. Poppy Olivera, aunque te duelen los huevos. ¿Qué te parece Poppy Olivera? Poppy Olivera. ¿Qué te parece Poppy Olivera? Será toda su vida el señor embajador. ¿Qué te parece Poppy Olivera? Puta, ese huevón, me gustaría ahorcarlo y matarlo, pero con despacio, ya para que sufra. ¿Quién te parece el más grande huevón del Perú? No, es el más vivo. Porque sin haber estudiado en una universidad como yo he estudiado en Europa, sabiendo 5 idiomas, sin saber 5 idiomas, sin haber estudiado nada, porque no tiene profesión de nada, haya llegado a, por lo menos, ser un ministro de Relaciones Exteriores por un minuto, haber sido embajador de Perú en España, haber sido ministro de Justicia, carajo. Eso es talento, eso es talento, sí o no, yo soy el huevo. Él es el hombre genial, como ese pobre cojudo, y como la pinche pinche que solo estudió secundaria, primaria, la quinta de primaria, la pinche pinche, se tiró, se tiró abajo todo un imperio de Fukimuri, ella, ella cojuda, semi-analfabeta, puta, y jaló y se tiró abajo, ella, porque ella es el artífice, por el video, ella es el artífice de toda esta cara, que increíble, que un imperio se la puede tirar una mujer, para que veas que el que estudia es un huevón, o sea que para qué chucha sirve estudiar, para... ¿Y qué dice el más grande huevón del Perú? Alan García, pues, yo puedo decir, Alan García, ahorita se desatan las trenzas, y ahorita va a ser con jueces, porque le falta litio, esquizofrenia, con la vejez, aumento, y tercero está con la menospausia, el climaterio, que se llaman hombres, y cuando estamos con el climaterio, queremos rojo, eso es el teteo, o eso es el baile del teteo, y por eso, él dice si un adolescente, ahorita va a ser la cagada, ahorita va a ser la cagada, para terminar, ¿puedes decir bienvenidos a la habitación de Henry Spencer? Bienvenidos a la habitación de Mario Poye, que va a sacar su práctica, bueno, Henry Spencer no lo vean ni cagando, huevo, porque me va a cagar a mí, y yo le voy a sacar la vuelta y se conjudo, así que, no vean ahí, a mí va Mario Poye, y ahí va a salir calatito, con la pinga al palo, y van a ver, carajo, lo que es bueno. Pero no ha dicho Henry Spencer bien, pues, Henry Spencer es, o sea, tiene que decir hola, soy Mario Poye, y bienvenidos a la habitación de Henry Spencer. Ya lo dije, ya, ya. Pero no dijiste Henry Spencer. Ya lo están escuchando, ¿sí? Ya están escuchando. Una maga, madre. Venga más. Venga más. Por cinco soles, ¿qué cosa quieres? Carajo, aquí comer pavo. Concha. Concha. Gracias por ver el video.